Aquí está el trabajo de la esquina de Eury González Con hemorragia Así es de que hay que trabajarle Ve su cara de seguridad al principio, ve la hora y ve esta repetición también Donde se puede apreciar los golpes, lo desarman prácticamente Ya perdió algo de tono muscular Y esa forma de meter la mano deteniendo que es ilícita Que es una cosa que hace inconsciente también el canelo Saúl Álvarez Continuamos en la pelea, Juan Carlos Castellano Suena la campana, el décimo round para las acciones Big Draculous hay que quitar ese esparatrapo O cinta que tiene el puño izquierdo, el dominicano Y eso le ayuda mucho a retomar tiempo lógicamente No vimos si fue algo en su esquina Pero lo cierto es que tiene que quitárselo como lo ha hecho Gonzalo Álvarez Y eso está ganando segundos de reposición de reposo al dominicano Claro, en un momento en que ya estaba más desfalleciente Hay que tener esas tijeras romas, o sea sin pico a la mano para este tipo de contingencia El décimo round Viene ahora el dominicano que está allá al fondo de la pantalla de Azul y Amarillo Levanta López, mano derecha Eury González Insistimos yo, siendo que la mano izquierda pesada del dominicano Ya no lo ha trabajado con frecuencia Mientras que Saúl sigue haciendo su pelea Golpea y se mueve No se queda fijo el mexicano que conecta con gancho de izquierda Tanta rabia el pelador americano que sale por piernas Saludos a toda América Latina, por supuesto Viene gente a este escenario y a otros puntos del orden A este palen que brito Juárez de Zapopan, Jalisco Muy pegadito a la ciudad capital del estado Está en la pantalla, está Eury González Acciones del décimo de 12 rounds El campeón de la Federación Norteamericana de Boxeo Del consejo, está a la izquierda el mexicano Canelo Álvarez El campeón latino que mete a la derecha a la izquierda Es el dominicano Eury González Eury González, decimos un boxeador que tiene que aprovechar Yo sinceramente pensé Que iba a hacer un poco más de trabajo el mexicano Este dominicano que es un bravo pelador Muy bueno por cierto, pero Como que pensaba que iba a tener un poco más de energía el dominicano Y que ha tenido buen capítulo Este ha sido para el visitante interesante Ha metido buenos puñetazos después de que En los anteriores ya el mexicano se adueñó Y llegó a ser incluso alardes De que se sentía dueño de la situación El dominicano como que está en un segundo aire Y también da respiro Saúl Álvarez a la izquierda Mueve la cintura Recibe ligeramente recto de mano izquierda Por parte del Canelo Eury González Eury haciendo fintas Mete bien la derecha Y recto de mano izquierda Y aquí lo puede seguir Y le da Le da pausa al accionar ofensivo el dominicano Cuando conectó Si de por sí varón tuña Son escasos los momentos Adecuados de conectar por parte del millón González Y no siguen mexicanos Si la cautela que tiene Que hemos dicho Tira cuatro o cinco golpes Inmediatamente a repelir Y se sale De la acción de fuego Que sería tan importante Seguir para él Entrando a la recta final Del décimo de doce round Levanta la guardia Derecha El Canelo Tendrá que levantar la mano derecha Porque la izquierda De Aury Le ha hecho daño al mexicano Los últimos segundos Alarga Se queda fijo Buen episodio Para el dominicano Que va con la derecha Otra vez Haciendo ver la lona De este escenario A Canelo Álvarez Y aquí los va a soprender La campana termina Este décimo episodio El millón se recuperó En este episodio Indudablemente Se vio tranquilo Se vio relajado Metió buenos puñetazos Y creo que Va a tener la contienda Un final muy interesante Quedan dos episodios Quedan dos rounds nomás ¿Eh Canelo? Hay que ganarlo ¿Eh mijo? Para que no quede lugar a dudas ¿Ok? ¿Me tome la... ¿Está bien? ¿Sale bien? Ok El rostro limpio Y los momentos Que usted pudo apreciar Donde el dominicano Estaba Atizándole A un mexicano Que se quedaba En la zona de las cuerdas Para recibir metralla De este Millón González Que es muy veloz Y que tiene Tremenda rapidez En los nudillos Saludando A todos Nuestros amigos En Centroamérica Que nos siguen En esta transmisión Y por supuesto En la mezcla del sur Décimo primer episodio Juan Carlos Castellano Gracias Abogado Mario Antuña Aquí está a la vista El penúltimo round De esta interesante pelea Y bueno No se conforma Con lo que ha hecho Hasta el momento Saúl Él quiere terminar Sin embargo sigue Sigue la valentía Del dominicano Aguantando Porque es un pelador Que vino con sus recursos A pelear Y la verdad Y la verdad lo está haciendo bien Yo sigo repitiendo Ese comentario Que los 12 años De diferencia Si están pesando Y claro La experiencia Del millón También pesa En el aspecto De que se ha mantenido Muy bien Y que ha logrado Volverse a meter A la pelea Gracias a sus recursos Que son muchísimos Y la gran resistencia Que ha mostrado Eury González No se ha ido a la lona Porque tiene El corazón grande Y la gran condición física Ante Saúl Álvarez Que ha impuesto condiciones Y suelta La derecha De Canelo Y levanta Con el upper De mano derecha A punto Veiza la lona El saldo dominicano Que De una milagrosa Se mantiene Y aquí pueden parar La pelea Vete a la izquierda Cruza con la derecha El Canelo Viene el B Para la pelea ¡Gol! ¡Gol! Fue una golpiza Despiadada Esperó el mejor momento Para cañonear El Canelo Saúl Álvarez A Eury El Inglonçales El famoso millón La gente de pie Brindándole El aplauso A este pugilista Que verdaderamente Es carismático Y que tiene un futuro Bastante Promisorio No solamente En el boxeo Doméstico Sino En el internacional Escúchese ¡Gol! 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 Chamaco de 18 años De edad Invicto Consiguiendo su triunfo Número 25 Con 18 Knockouts Y yo reconozco Sinceramente La valentía La fortaleza De Eury González Con 30 años Con 30 años acuesta Acepta deportivamente La derrota Es cierto Él tenía que noquear Para ganar la pelea El dominicano Pero que forma valiente Demostrasen el ring El millón González Que tenga éxito Más adelante Pero el ganador De esta pelea Ha sido Saúl Canelo Álvarez De una forma convincente Y de qué mejor manera Que por la vía Del knockout Así que Gran victoria Para el tapatío Y todo invicto Saúl Canelo Álvarez A través de HBO Plus Usted lo vio Totalmente En vivo Así que Vamos A escuchar a Lupe Contreras El tiempo oficial Del término De esta estupenda pelea Aquí en HBO Plus Sigue los dos Se salida Y ya nos quita la gente La algarabía Que hacen aquí En este palenque Y ese es el público Que está acobijando A su nueva figura Y no únicamente De la parte occidente Del país Sino de toda la república Mexicana Y es un nuevo rostro A través de HBO Plus Next Boxing Generation Saúl Canelo Álvarez Un gran peleador Decíamos Pero para que sea Una gran pelea Tiene que ver Dos valientes en el ring Y el millón Neuri González Fue un gran valiente Y tendrá un panorama Importante Más adelante Así que Esto fue lo que ha sucedido En este momento De la pelea Que fue sensacional Y es lo que hemos llevado En vivo A través de HBO Una gran pelea Un gran resultado Y bueno pues Saúl Álvarez Sigue invicto Y reconociendo Al millón González Por esa gran labor Que hizo Que es cierto Le pararon la pelea Pero fue también Por orgullo Y por la salud Damas y caballeros Y el referí Vic Draculich Para el combate Con un tiempo oficial De un minuto Treinta y seis segundos Del décimo primer Asalto El triunfador Por knockout técnico Y ahora El nuevo campeón Welter latino De la OMB Y aún Campeón Welter De la Federación Norteamericana De boxeo De Guadalajara Jalisco México Saúl Canelo Álvarez